Han pasado seis meses desde que las protestas en el sur del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte dejó como saldo 49 peruanos muertos. A medio año de este hecho, ¿cuánto ha avanzado la Fiscalía investigando los fallecimientos que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron ejecutados extrajudicialmente? La Fiscalía ha sido absolutamente indolente en este tema. Creo que solamente muestra para la tribuna de abrir investigación e interesarse por el caso. El Ministerio Público anunció mediante su cuenta de Twitter que solicitó a la Fiscalía Nacional y a las Fuerzas Armadas información clasificada sobre los fallecimientos en las movilizaciones de diciembre y enero pasado. Esto en el marco de la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte, a sus ministros y exministros, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves. Para Julio Arbizú, abogado penalista, este pedido de la Fiscalía debió ocurrir apenas se abrió la investigación preliminar en enero pasado. Se tenía que haber solicitado esa información porque es absolutamente relevante para las investigaciones. Lo que llama la atención es la información de condición clasificada que ha solicitado la Fiscalía. Eso quiere decir que hubo datos importantes que se han guardado bajo siete llaves. De ser así, ¿por qué la Policía y las Fuerzas Armadas no han querido compartir esa información que puede servir para esclarecer las causas de las muertes? ¿Por qué prefirieron mantenerla como clasificada? La ley Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene algunos supuestos de reserva o clasificación de información, pero estos supuestos no pueden amparar el ocultar información que tiende a resolver casos como este, que son además casos de violaciones graves a los derechos humanos. Como lo dijo en algún momento el abogado de los deudos de las víctimas, Carlos Rivera, ¿será que las investigaciones se realizan con un claro sesgo político y no con la objetividad que corresponde? A medio año de estos lamentables hechos, también llama la atención que no se ha permitido el actuar de los abogados de los familiares de las víctimas en el proceso. No hay una relación de los autores directos de los disparos. Tampoco se sabe quiénes autorizaron los disparos. En Ayacucho perdieron la vida 10 personas el 15 de diciembre del 2022. En Puno, 18 personas perdieron la vida el 9 de enero de este año, entre ellos un efectivo policial. En Cusco hubo dos fallecidos, Remo Candia y Rosalino Flores. En Lima perdió la vida Víctor Santisteba. Otros 11 murieron durante el bloqueo de vías. La mayoría de las víctimas mortales se produjeron por el impacto de proyectil de armas de fuego. Por estos casos, no solo está investigada la mandataria Dina Boluarte, también su primer ministro, Alberto Tárola, entonces ministro de Defensa. En la lista de investigados también figura el entonces premier Pedro Angulo. Recientemente, la Fiscalía ha incluido al actual ministro del Interior, Vicente Romero, por la muerte de Víctor Santisteba. Como ya lo advirtieron los expertos, el Ministerio Público tiene una obligación de carácter legal y constitucional de velar por la justicia. El Estado también tiene una obligación de carácter internacional de ponerse a derecho con las familias. De no cumplir, el Perú puede recibir una denuncia a nivel del sistema interamericano e incluso recibir una sentencia. Dicho esto, al paso que vamos, ¿seguirá la Fiscalía y las instituciones involucradas en el caso, demostrando un profundo desprecio por la vida de nuestros compatriotas? Estaremos atentos. Johanna Hualpa, Nativa Nos Conecta.